bien chicos muy buenos días entonces el día de hoy vamos a continuar con los temas tenemos el tema de el guiato pues bueno entonces como vimos el día de ayer el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba ¿verdad? Ahora bien el guiato es que hay dos vocales juntas pero al hacer la separación en sílabas de la palabra estas vocales se van a separar ¿sí? Entonces por favor para los que estamos acá entonces en nuestro cuaderno colocamos como título igual para los que están en casa por favor anotamos el título ya lo voy a hacer con letra de multa pero ya saben que es por esta carta usted ¿verdad? Porque a todos no me entienden la letra de carta ahí está muy bien entonces ayer me hace favor de sacar su carro bueno entonces vamos a anotar ahí la definición en su cuadernito por favor de lo que veo en pantalla es cuando una palabra tiene dos vocales consecutivas pero en diferentes sílabas para que haya hiato se deben cumplir las siguientes condiciones la primera es que deben ser dos vocales fuertes las que tienen que estar ¿no? Ahora la segunda condición es si hay una vocal débil esta debe ir tildada ¿sí? La tercera condición es que si hay una H intercalada no importa ¿verdad? Si hay no se cumple las anteriores condiciones o sea dos vocales fuertes o la débil está tildada aunque el H esté en medio de ellas hay hiato ¿sí? Y cuando dividamos las palabras en sílabas que tengan hiato entonces las vocales del hiato hay que separarlas entonces como ejemplo tenemos la palabra a el clave la語 la palabra veículo sería ve y la palabra caí ca no lo sabíamos muy bien entonces por favor en este momento ustedes van a copiar en su cuaderno lo que ven en pantalla, ya tenemos el título, ahora la segunda, lo que están viendo ahorita en la diapositiva, por favor les voy a dar unos tres minutos y luego pasamos a la segunda diapositiva para pasarla también a nuestro cuaderno recuerden trabajar con letra de carta chicos, la mejor letra de carta que tengan entonces, por favor entonces lo que vamos a hacer ahorita en su cuadernito, vamos a copiar el ejercicio clasifica estas palabras según tengan diptongo o yato si ustedes desean, para no copiar dos veces, lo que van a hacer es que de una vez, escriben el título, las instrucciones y de una vez dicen, escriben como subtítulo, diptongo y copian de una vez las palabras con diptongo y luego dejan una línea yato, y copian de una vez las palabras con yato, ya clasificadas entonces de igual manera me tienen que mandar la foto de este ejercicio por mesa en jersey recuerdense trabajar con la mejor letra que tengan chicos chicos Gracias.